Hola que tal Fidel aquí nuevamente con ustedes el día de hoy les voy a mostrar cómo puede usted personalmente en algún car wash lavar el motor de su automóvil como pueden mirar el motor de mi automóvil ya está un poco sucio ok acabo de poner el dinero que necesito para hacer el lavado y aquí a mano derecha en esta manecilla me voy a ir a donde dice tire cleaner o degreaser en algunos lugares dice desgrasador en este caso este es el único que tienen lo voy a utilizar para hacer el lavado del motor como pueden mirar aquí ya le está saliendo el desgrasador vamos a ponerle con delicadeza sin tallar demasiado solamente vamos a procurar que el desgrasador penetre en todas las áreas y lo vamos a dejar ahí por unos 30 segundos ahora ya terminamos de hacer este proceso ahora vamos a agregar el agua nos vamos a ir nuevamente a la amanecilla y vamos a girar en el lado donde el agua sale a no mucha presión presión baja ahora tomamos lo que es la manguerilla del agua y un poco de retirado vamos a iniciar el proceso de lavado procuren no ponerle tanto en el área de las bujías directamente porque en algunas ocasiones el carro tiende a no querer prender si les sucede esto bueno deje que el carro se seque un poco el motor y y después vuelve a intentar prenderlo procure también cuando va a ser este lavado que el motor de su automóvil no esté demasiado caliente en otras palabras en lo que llega usted al car wash sería el momento adecuado algunas personas para evitar que el automóvil no les prenda lo dejan prendido en lo que lavan el motor también puede hacerlo así no hay problema pero en mi caso a mí me gusta hacerlo con el carro apagado que lo hiciera así a en el área del radiador creo que es suficiente por el momento, ahora lo que vamos a hacer es esperar que se seque un poco el motor ahora lo que voy a hacer es ponerle en el área aquí en la manecilla para poner un poco de aire a presión y se seque más rápido con cuidado y un poco de retirado vamos a tratar de ponerle algo de aire para ayudar a que se seque más rápido una vez termina de ponerle un poco de aire si es que gusta, si no, no hay problema solo el motor se va a ir secando eso es todo lo que tiene que hacer yo tengo la costumbre de agregar W40 solo para darle un poco de brillo y para que no se resequen todos los cables las áreas donde se le puso agua entonces yo tiendo a ponerle un poco de W40 y se mira muy detallado el motor se mira muy bonito casi casi como nuevo se podría decir igual esta es mi costumbre no hay necesidad de que usted lo haga pero yo lo recomiendo porque de esa manera pues no se queda mojado sino que el W40 es un poco aceitoso y va a ayudar para que no le salga zarro o algo así por el estilo no sé si nota como está agarrando bastante brillo una vez termina de ponerle W40 está bueno ya con una toallita le da una pequeña secada no tenga cuidado de que si el W40 le va a afectar en algo no le afecta para nada incluso en estas áreas donde hay un poco más de aceite pegado le puede echar un poco más de W40 dejarlo ahí y el W40 también quita todo tipo de mugre acumulada o grasa acumulada voy a poner un poco aquí en esta área después le voy a tallar con el trapo ahora sí con este trapito voy a darle una pequeña limpiadita no sé si puede mirar que incluso cuando tallamos con el trapo le saca algo de suciedad por el trabajo que hace el W40 limpia todo tipo de grasa también al mismo tiempo si nota ya se está empezando a mirar la diferencia de esta área donde hay bastante mugre bastante aceite acumulado pegado ya de tiempo y en el área donde puse el W40 póngale un poco de presión incluso si tiene algo ahí un poco más fuerte para tallarle puede usarlo y siga poniendo un poco más de W40 deje reposar por algunos 30 segundos y luego empiece nuevamente a limpiar ahora solamente quiero mostrarles cómo quedó el detallado claro que usted puede detallarlo un poco más esto es nada más un ejemplo de cómo puede usted lavar el motor de su automóvil y al ponerle el W40 pues mire qué gran diferencia hace incluso aquí en el área donde se miraba un poco más de residuo acumulado bueno logró remover lo que más pude si le gustó este video déjeme su comentario si tiene alguna duda alguna pregunta hágamelo saber también por ahí dele like compártalo con sus amistades no se le olvide suscribirse a mi página para que esté recibiendo próximos videos que yo suba y presionar la campanita mano derecha para que le notifique cada vez que yo suba un nuevo video hasta la próxima chau